Gran, 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 desde la costa ¿Escuchas? 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 Es que ella baila, baila y baila con su tumba en la guana Es que ella baila, baila y baila y descontrola A mí me ha dejado Es que ella baila, baila y baila con su tumba en la guana Es que ella baila, baila y descontrola A mí me ha dejado Subto el pago con la bocina, rompe el piso, ella lo mita ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Es que ella baila, baila y baila con su tumba Es que ella baila, baila y baila con su tumba Es que ella baila, baila y baila y descontrola Es que ella baila, baila y baila con su tumba Es que ella baila, baila y descontrola ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!